¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al canal, ven, esto es una pijamada real, pijamada. Ah, yo vi un comentario de un niño que dijo que la ballena esta, esta ballenita, sí existía, que era de aguas frías. Le voy a cortar esas manillas. ¡Ah! Y antes de comenzar a decir cualquier tarugada, vámonos a la sección que a ti te gusta. Ah, a mí me gusta a Regina con su... Con su ballenita porque tiburonelo está en reparación. También le gusta. ¡Saluditos! ¡Taruguricos! Y saluditos para una niña que me encontré en un restaurante y fue y me dijo, Ustedes suben videos y nosotros, sí, y le dijo, ¿me puedo tomar una foto? Y yo, claro. Se llama Ami, una niña tan bonita y tan preciosa que nos fue a saludar. ¡Saluditos para ti, Ami! Y saluditos para Eric Alain Martínez. Dice, aquí a los que no apoyan, aquí a los que apoyan a Lupis Gamer. Y tiene 43 likes. ¡Saluditos para Melan y Sofía Varela! Dice, aquí los que nunca se pierden los videos de Lupis, me encantan sus videos. ¡Saluditos para Martina! Dice, hola Lupis, soy fan. Saludos a Regina, Bárbara, Saúl y especialmente para ti. Siempre veo tus videos, jamás me pierdo ni uno. Y siempre te veo con mi mamá y mis hermanos. Y para todos los peluches de Regina y Saúl. Y se te olvidó dejarme el nombre de tu mamá y de tus hermanitos. ¡Saluditos para Alejandra Lerma! Dice, Lupe, ¿me saludas? Mi nombre es Alejandra, tengo 10 años y soy de Linares, Nuevo León. Saludos a Regina, Saúl, Bárbara, al papá de Saúl, al Añalpaca, al Tiburunelo, al Brian, los cuyos de Saúl y todos los demás peluches de Regina. Muchas bendiciones. ¡Eres de Linares! Yo me acuerdo que ahí en Linares decían que había muchas brujas en Linares. Y por último, saluditos para Marlén Martínez Galvez. Dice, hola Lupis, me llamo Marlén, me encantan tus videos, espero veas mi comentario. Te mando saluditos a toda tu familia y a los peluches de Regina. Y en especial a ti, te queremos mucho. Pues saluditos para ustedes muchachos y gracias, gracias por verme, gracias por comentar y también gracias por dejar su like. Y bueno, pues ahora sí les voy a decir de qué se trata este pequeño pero terrorífico video. Muchachos, pues miren, estamos aquí todavía en el hotel. Estamos a oscuras, dale vuelta Regina. Regina trae el flash activado. Estamos a oscuras, estamos viendo a ver si se nos aparece algo perturbador. Muchachos, todo lo que hacemos por ustedes. Y bueno, pues yo les pregunté de qué era lo que más les gustaba de mis videos. Y muchas personas me dijeron que llamando a Números Malditos. Y pues yo estoy aquí para complacerlos, para complacerlos, para eso vivo, para complacerlos. Vamos a empezar con este juego que se llama La Llorona Escar. Vamos a marcarle a La Llorona. ¿Qué dices? Así es que si te gusta el terror, acompáñame a ver este video. Muchachos, pues vamos a ver cuántos comentarios tiene 4.1 de estrellitas. O sea, que debe de estar bueno. Y vamos a ver los comentarios. Dicen los comentarios, no lo queremos, es muy horrible. Ah, entonces no está bueno. Dice otro comentario, perfecto, me ayudó a asustar a mis primas pequeñas. Sentí esa risa malévola, maléfica, así de que. Dice, feical, abrir feical video. Vamos a verla en video. La Llorona 1. A ver, Regina, tú que no los estás viendo, tienes que decirme a cuál Llorona le hablo. ¿A la 1, a la 2, a la 3 o a la 4? A la 2. Ay, a la menos terrorífica. Bueno, a la 4 entonces. Ay, Regina, la más terrorífica. Bueno, vamos a hablarle a la 3. Es que está bien fea a la 3, mira. Ya, fue todo lo que hizo. No, 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 no. ¿Cómo que no? No quiero verla. ¿No tiene copia? ¿Qué pasó? ¡No, no quiero verla! ¿Qué? Dije, yo no quiero verla. A ver, espera, a ver, yo quiero verla. No, está bien fea, mira. Mira, 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 mira. Le voy a bajar mucho porque puede tener copia. Espérate, espérate, al final. Al final. ¿Ya? ¿Qué tiene? ¡Va, Regina! ¡No quiero verla, Regina! ¡No quiero verla! A ver, voy a hablarle a la 2, a la que la primera Regina la había escogido. Vamos a hablarle por teléfono nada más, sin video. Que me da miedo. Y el diablo. Lupe, no, ya no quiero ver eso. ¡Quita eso, Lupe! ¡Lo estás invocando! A ver, vamos a ver la 2, la 2, la 2. ¡Regina! ¿Qué? ¡El ropero se está abriendo! ¡Ah, no quiero verla, Bernita! No, muchachos, están horribles. Yo sí tengo miedo, tengo demasiado miedo. Tengo demasiado miedo porque yo sí le tengo miedo a la llorona. Y de verdad, yo no puedo ver su cara porque luego a la noche la sueño. Ya mejor no. Bueno, muchachos, ahora vamos a marcarle al 6, 6 una llamada al diablo. Dice, tiene 2.7 y tiene 1K de opiniones. Vamos a ver por qué nada más tiene 2.7 esta aplicación. ¡Qué tan falsa, qué tan fea está! Dice un comentario, la aplicación da mucho miedo cuando la usas varias veces. Incluso me empezaron a llegar llamadas de un número desconocido y cuando cogía la llamada me hablaban con susurros en un idioma extraño. Luego bloqueé el número, pero de algún modo me seguían llamando y el número era el 6, 6, 6. Entonces no me dejaba llamar el número porque me decía que no existía. Pero el dueño del número sí me podía llamar a mí. En fin, la app da mucho miedo, por eso le doy una estrella. No la descarguen. Otro comentario dice, le doy dos estrellas porque la app sí da miedo. De verdad, pero me habló un número desconocido con un idioma muy extraño y he bloqueado ese número. La aplicación da muy malas vibras y ahora ya escucho muchos ruidos en mi casa. No les recomiendo descargar la explicación. No la instalen. Dice, otro comentario dice, si da mucho en el tiempo que juegas se escuchan muchos ruidos extraños. Le doy una estrella porque da mucho miedo. De repente se le va la carga muy rápido. No sé por qué. Lo descarguen a las 3.30 de la mañana se escuchan ruidos extraños en la casa y todos nos asustamos porque los ruidos son muy perturbadores. Ahí está, 666, el número favorito de Regina. ¿Qué? Está marcando. Ah, ya está viendo. ¿Qué? ¿A qué marcaste? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? La batería se está descargando. ¿Qué? ¿Ya no puedo darle para atrás? ¡Ya no puedo darle para atrás! ¿Qué pasa? Ya no puedo darle para atrás, Regina. Tengo que cerrarla. No sé. O sea, ¿no me permite? Ahora ya me pide cosas. ¿Quieres permitir que Don Cal66 te envíe notificaciones? No permitir. No voy a permitir. Pero, ¿dónde hay más? ¿Ya no hay más juegos o qué? Marqué? ¿Qué? 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 ¿Qué dijo? ¿No va? Me dice, I am sorry. Ni idea. No sé qué pasa. Primero sí me contestó una señora que estaba gritando. Luego contestó una persona que estaba como que rezando. Medio perturbador. Y luego dice la, ¿cómo se llama? La operadora que está fuera del servicio número. Está extraño. Está muy extraño. Pero más extraño está porque no la puedo quitar. O sea, porque yo no puedo quitar, no irme para atrás. Ay, no, muchachos. De verdad que esta aplicación sí da demasiado miedo. La voy a desinstalar porque no quiero que me esté marcando ahorita. No quiero que me estén marcando. Y la voy a desinstalar y ya la desinstalé. En verdad, lo de la Llorona y el 66 están súper perturbadoras. Súper terroríficas. Muchachos. Y hay otro número, ya no estoy grabando pantalla porque ya no son aplicaciones. Hay otro número que según dice la leyenda, la leyenda del número 0019-784-350163, dice, Si marcas, te contesta un hombre llorando. Y lo dice, te lo advierto, el hombre ya está. El número viene de Alicante y no está registrado a ninguna compañía. Es un misterio. Y ahorita, vamos a marcar. Ay, qué miedo, yo me voy. Vamos a ver si es verdad que nos contesta el hombre llorando. Allí va el número. ¿Qué número era, Regina? No sé. 0019-7843-50163. Número marcado no existe. Por favor, confirma. Ahora vamos a quitarle el 00, ¿ok? Número marcado es incorrecto. Por favor, confírmalo. Otra vez. Bueno, ahora vamos a marquitarle el 1. Está llamando, está llamando. Bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué fue? Finalizó la llamada. Y sí se escucha un hombre llorando. ¿Yo escucho un hombre llorando? ¿Va que sí? ¿Sí? Es un hombre llorando. Oh, 100% real, no fake. Y muchachos, pues ya son los tres números que tenía yo para marcar. Y también tengo un número que vamos a marcar ahorita. Es el número más espeluznante que voy a marcar. Voy a marcar a la habitación 206. ¡Ah! Muchachos, se está poniendo súper perturbador el día. ¡Las 3, 1! Y escuché los ruidos. ¿Ya son? Estaba escuchando los ruidos. ¿Y también escuché los ruidos? Estaba afuera. Y son las 3, 1. Nomás pica las 2, 3 y ya no pongas nada. Está ocupado y ocupado. ¡Cachos! A ver. ¿Verdad que sí? Sí. Muchachos, pues vamos a... Es que no tiene para ponerle el volumen. Que yo quisiera que ustedes escucharan. No tiene, pero vamos a marcar. 2, 0, 6. A ver si canta esto. Están gritando. Están gritando. ¿No escucha nada? Están gritando. ¿Se escucha? No, no, no. ¡Ay! ¡What the fuck! Se escuchó. Se escuchó algo. Muchachos, se escuchaba una voz muy lejos. Si yo me la ponía aquí en la oreja, se escuchaba. Pero como muy lejana, muy, muy, muy lejana la voz. Pero si se alcanzó a escuchar algo, ¿verdad, Regina? Sí, como que no. Sí, se escucha bien perturbador el ruido. No sé por qué. No sé si volverá a marcar. No, ya no, Lupe. Ay, me da miedo. No, Lupe, ya. ¿Qué pasa? Bueno. Disculpe, ¿quién está ahí? ¿Qué? Nomás se agarra a gritar. O sea, nomás está... Ah, como... No sé si es un ruido estática o qué. Ya no. Vamos a la habitación, lo siento. Ay, no, Lupe. No, 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 no. Me da miedo. Vamos, Regina. Acuérdate que la vez pasada... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno. 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 ¿Escuchaste eso? Sí, escuché. Al final hizo así. Al final se escuchó algo y colgaron. Sí, ya. Sí. Al final escuché algo. Ay, no, ya no. Mira, otra vez. No, ya no es colgar. Ya no quiero escuchar mi llamada. Ay, no, muchachos, ya. Ya, porque ya es bien tarde. Ya es muy noche y hay que dormir. Ya, este... Pues bueno, muchachos, ya hasta aquí el final de nuestro video. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen más, más videos como este. Y también déjame en los comentarios qué videos te gustan más para yo hacerlos más seguido. Y bueno, pues ya. Goodbye. Bye. 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 Bye.